bueno bueno señores damos y caballeros estamos acá de regreso así es verdad con otros nuevos vídeo que le ha pasado a huevo como que no ya le echó ahí olor la andy y bueno y qué le pasa qué le pasó y bueno bueno entonces y estamos aquí verdad vamos a tomar solita pero no no es sólo tomar solito vamos a hacer parejitas nuevamente siempre trabajando en parejita para primero primero va a pasar una parejita no sé si no vamos vamos a hacer algo vamos a poner a andy contra contra el país a ver a ver si así como brinde como ya se dijo y ustedes dos en la idea es esta les voy a explicar ellos ya saben pero tengo que explicar la dinámica la dinámica consiste en que se van a vender los ojos aparejimos y a la cuenta de 3 2 1 van a comenzar van a meter la pajilla ahorita la pajilla no la van a tener adentro sino que cuando yo les cuente 3 2 1 van a meter la pajilla y luego van a buscar van a buscarle donde meterla diablo señorita con el hoyo y luego después van a empezar a tomarse la gachosa entonces procedemos vamos a vendar vamos vende usted primero andy vende a may no no este ella primero ellas ellas primero ella le vamos véndelo 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 bien no si ella vaya a amarrar al animal ellas hacen trampa no no que aquí estoy viendo yo aquí estoy viendo yo amarré la marrilla bien no era vaca no era vaca porque la marca bájela un poquito la la bájela 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 pero no mira no mira no mira no mira no mira hágale la prueba y ahí por bajo paz de la mano bien está viendo está viendo no quiero ver levante la levante la vista levante no bien 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 bájela bájela un poquito el pañal mira hay de meter el dedo va ahí sí ahí sí no no ahí está bájela bájelo 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 es que no lo voy a poder respirar ya 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 hoy sí va y ponga la posición de destapesela 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 no 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 hay de destapela la gaseosa ponga la pajilla ahí ponga la pajilla abajo porque no va a haber trampa ponga la pajilla en la mesa no porque se van a llamar de huevo en el huevo la puso la pajilla al país no yo sentí que me tocaste denle la otra pues denle la otra solo agárreselas para que ellos agárreselas agárreselas para no perder más tiempo vimos vimos alcanza dos pajillas dos pajillas ya vaya vamos a buscar el hoyo este no 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 cerca no hay así yo como estoy va espéreme espéreme me voy a pasar para allá porque vaya ahora sí va vamos a comenzar en tres puedo tocar a ver a dónde está nomás no tres dos uno duele que todavía tiene que todavía tiene no 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 éste andy la dejó pachita es que no están heladas es que las metieron en la mañana es que ese es el chiste hubiera buscado la más no, es que todas las metieron en la mañana no, no había bueno, pero te viajas aún más vaya, oiga, póngaselas a ellas y véndelas bueno, póngase allá en posiciones allá al otro lado es véndelas, véndelas el niño tri bueno, ey vaya, ahora asuma las consecuencias porque el paya, no sé qué pregunta le va a hacer no sé es que usted ya se la si, no, como que no sé cómo va a tragarla quedó pachita la chacha no, es que no sé qué le pasó y la vez pasada creo que ganó ella no, yo gané siempre no, porque era en pareja en pareja era ey, pero que brut a usted le pusiera una de esas de litro no, papá y le tocó la más tibia la más tibia, que ella bien fea un huecho, pero más tibia es más fea por rato ya no me bajaba pero peor un gruto algo chiquito se la va a agarrarle una y una no, no, ella va a agotarla va a agotarla para agarrarla agárrala ahí nomás, ahí nomás va a agarrársela usted Andy Andy, agárreselo usted va, vamos en 3, 2, 1 vamos, 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 la va a alcanzar dale agárrala 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 ay, pero por qué pe? es que, es que sabe por qué agárrala agárrala sabe por qué fue? porque usted mucho, mucho aire tomaba con esa gaseosa esa ya me volvió a burlar no, mucho aire agárrala agárrala no 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 mucho aire ni a ti ni que le arro a usted pero por qué el país no le agarró nada no es que sabe por qué es que no agarra aire por eso es un solo no no por eso está así ve ese es el problema que el aire pero mire porque así así al suave tomando de las y calmado no le hace daño bueno después de esta tomada de gaseos nos vamos a ir despidiendo pero más al rato más al rato más de más rato vamos a venir aquí con mucho más no se despegue y nos vemos hasta la próxima chau